¿Por qué se introducen en este sistema de la corrupción? ¿Por qué se introducen en este sistema de corrupción? ¿Por qué se introducen en este sistema de corrupción? Claro, las medidas que está tomando el gobierno son las adecuadas. Y en todo caso pues tienen que tomar mayor control de la frontera, exigiendo más la identificación de las personas que se trasladan de allá para acá. No vamos a ser de un día para otro, pero sí deben tomarse en cuenta que tanto las autoridades colombianas como las venezolanas deben, digamos que ponerse de acuerdo en qué medidas deben tomar tanto de aquel lado de la frontera como de este lado, para evitar que la delincuencia siga siendo sus desmanes pues acá en la sociedad. Bueno, me parece bien porque mire, aquí uno está sufriendo de la escasez y si no hay para los venezolanos, entonces tú no te discriminas, pero si no hay para los venezolanos, oye para otras personas en otro país, cada quien que se sustente en su país. Bueno, yo ahí estoy de acuerdo, por una parte, estoy de acuerdo porque es una forma de que se está desbordando prácticamente Venezuela a través de la frontera, a través del contrabando y lo que se ha dicho. Lo que yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, en deportar a todos colombianos porque es colombiano, o sea, el gobierno debería ser sigiloso y yo no he visto que lo ha sido, pero no pienso que deben deportarlos a todos porque son de otra nacionalidad. Pienso que hay gente muy buena y valerosa que hay en este país para eso, o sea, tienen que tomar medidas porque tantos venezolanos y colombianos están haciendo lo mismo. Entonces, nos estamos autodestruyendo unos a los otros, entonces prácticamente le estamos echando la culpa a ellos, sin saber que nosotros también a través de un sistema de bachaqueo, de reventas, de las cuestiones, estamos haciendo lo mismo, lastimosamente, sin querer, queriendo. Debería ser bueno porque bastante tráfico de vainas hay falladas, pues, bastante tráfico de... no te voy a decir que no, eso ya es culpa de uno, no es lo que es sinvergüenza. Pero por lo menos tienen que tener más derechos humanos sobre las personas, los colombianos, porque acabo de precisamente ver NT24 y llegaron una cantidad de colombianos que tienen hasta 5 días sin convenza, o sea, no es lógico, no es justo. Porque independientemente de que sean colombianos, que estén indocumentados, que roben, que hagan lo que sea aquí, son seres humanos, pues, tienen derechos. Y eso está amparado en la ley mundial, eso no es nada más venezuela. El derecho humano es un derecho... un derecho humano, pues, como la palabra lo dice. El derecho humano es un derecho humano, pues, como la palabra lo dice.